Nos encontramos en un hotel emblemático de Marbella, aquí prácticamente en el centro. Es el Hotel Sultán, que lleva una gran trayectoria y nos encanta poder saludar al director, al señor Don Francisco Hidalgo, que nos atiende hoy además con un motivo también especial, bueno, no solamente porque empieza ya la temporada de otoño-invierno, sino también porque aquí va a tener lugar una cena con la PYME, que son las empresas, las grandes pequeñas empresas, y bueno, nos da mucha alegría que sea aquí en este hotel. Bueno, buenos días, tenemos una mañana esplendida de otoño, que no parece ni que estamos en otoño, ¿no, Francisco? Buenos días, Elena, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quería un poquito destacar, porque el hotel lleva una gran trayectoria ya, ¿no? Son muchos años, ¿no? Me gustaría hacer una pinceladita, un repaso, ¿no? Como un resumen de la trayectoria que lleva el Hotel Sultán aquí en Marbella. Pues el hotel, más de 25 años aquí en el centro de Marbella, la ubicación es muy buena, y estamos muy contentos, porque arrancamos la temporada el 21 de mayo, con mucha incertidumbre de cómo iba a ir el verano. Sabíamos que el verano en sí, poco a poco, iba a ir retomándose todo y iba a ser bueno, que ha sido muy bueno, pero es que además nos estamos manteniendo a niveles de ocupación de 2019. Hemos hecho un agosto del 95%, en septiembre un 90%, y en octubre estamos a un 86% a día de hoy. Así que la perspectiva, la verdad, es que es muy buena y muy contentos de estar de vuelta. El viernes que viene, el 15 de octubre, tenemos la Galapimem, que es de un prestigio grande a nivel local, asociación, como mencionaba, de pequeña y mediana empresa en Marbella, y muy orgullosos de que se celebra aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito también de cómo se presenta esta temporada de otoño-invierno, porque yo recuerdo, ¿no?, este hotel, ¿no?, ahora ya con la pandemia se dejó de hacer actividades, ¿no?, pero que había también muchas actividades, incluso en dos clases de baile, bueno, habéis tenido noches temáticas. ¿Cómo se presenta esta temporada? ¿Vais a seguir en esa línea? ¿Qué nos puede adelantar? Pues así es, en el spa, afortunadamente, contamos con un público local importante y tenemos actividades de todo tipo, desde yoga, pilates, aquagym, ofrecemos distintos tratamientos y ahora mismo acabamos de sacar una experiencia que se llama experiencia sultán, porque básicamente lo que hacemos es combinar los servicios de spa, ofreciendo un tratamiento de 30 minutos, con el almuerzo en el restaurante Palmira. El restaurante también está funcionando muy bien, los viernes tenemos música en vivo y, como decía, hemos sacado esta experiencia donde el cliente va a poder probar ese masaje de 30 minutos y el restaurante con el menú ejecutivo. ¿Y qué consistiría ese menú? Son tres platos, es un entrante a elegir sobre dos opciones, principal, café y postre. Bebidas aparte y la verdad es que está muy bien, son 15 euros, es muy atractivo. Es todo increíble. 15 euros lo que es el menú y después la experiencia sultán serían 40 euros por persona. ¡Fenomenal! Incluye el tratamiento y el menú. Bueno, ahora cambia un poco la carta también con esta temporada, porque normalmente, bueno, siempre en verano apetece más ensalada y tal, en otoño se aportan más olores y sabores otoñales. ¿Qué cambia la carta de un restaurante? Nuestra carta en general es bastante variada, mediterránea, pero es cierto que en función de la temporada pues nuestro chef va dando los toques a los platos utilizando un producto más de temporada, como su propio nombre indica. Y bueno, va cambiando, va a ser una carta donde va metiendo productos según vayan teniéndose atractivo y según mercado y mediterráneo en general. Desde arroces, carnes, pescados, por ejemplo, en verano ha funcionado muy bien todos los pescados a la sal, a la espalda también se ha hecho mucho. Y carnes, ahora entramos un poquito en una época de invierno, suele consumirse más carne, por lo general, aunque ya digo, desde todo tipo de cremas, es un variado. Bueno, sorprendemos también en ese aspecto porque digamos que el restaurante Valmiras no se identifica por una cozuna muy específica. Lo mismo puedes venir a comerte un arroz meloso, a lo mismo disfrutar un cochinillo o a disfrutar una lubina a la sal. Me encanta porque tenéis el restaurante exterior, ¿no? Y no es como muchas veces que los hoteles parece que solamente ese servicio es para los clientes del hotel, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues no, ¿no? Porque tenéis este restaurante abierto aquí al paseo que realmente te incita a entrar, ¿no? Seas o no seas cliente del hotel, ¿no? Me alegra mucho la verdad que lo mencione, Elena, porque normalmente tendemos a pensar que un restaurante, cuando está ubicado en un hotel, es de cierto nivel de precio alto o igual no tan accesible como pensáramos como otro restaurante en el centro de Marbella, ¿no? En nuestro caso no es así, es muy accesible. Es decir, en el restaurante Palmira puedes gastarte 20 euros por persona, puedes llegar a 60 en función de tus necesidades y de cómo quieras elegir en el menú y la carta de vinos acompañando. Es una maravilla. Ya he echado un vistacito por el buffet que tenéis por la mañana, que tenéis un buffet fabuloso a desayuno, ¿no? Del día y de todo, ¿no? La verdad es que lo tenéis muy bien enfocado. Yo te doy la enhorabuena por la trayectoria que llevas y por el Hotel Sultán, que es una maravilla aquí donde está ubicado. Y que tengáis una temporada fantástica y nos veremos con este aniversario de nuestro querido Enrique Guerrero, que lucha mucho para que las empresas y traer personas que hacen también exportaciones, ayuda mucho a lo que es el comercio. Así que, ideal que sea aquí y estaremos para dar la noticia. Muchas gracias por atendernos, que sé que estás muy ocupado, que me decías, Elena, no tengo tiempo. Bueno, pues ya te dejamos que acudas a tus compromisos. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Elena. Es un placer.